El reto de 24 horas Pero para Jonathan no había vuelta atrás. Se había preparado por varios meses y estaba seguro que lo conseguiría. Su equipo de apoyo también lo pensaba. Todo empezó un jueves 12 de agosto, siendo las 3 de la tarde con tres compañeros. Una bajada, una subida. La cosa parecía fácil. A las 18 horas, ya habían pasado 3 horas. Él seguía fresco, pero sus compañeros ya no daban más. Uno a uno se fue quedando. Llegó la noche. La tarde había sido benigna y llegar a las 21 horas resultó sencillo para Jonathan. A esa hora se le sumaron varios personajes locales que quisieron experimentar esta aventura y, por supuesto, hacerle compañía al competidor. A las 21 horas con 48 minutos, hizo su primer parada. Su equipo de abasto aprovechó para darle de comer y reponer la ropa malograda. Siendo las 23 horas, el Dr. Joshua le realizó el primer control médico. ¿Qué cómo estaba? Le pregunté. Parece que recién fuera a correr. Incluso tu pulso está más elevado que el de él, me dijo. 3 de la mañana. Segundo control médico. Ahora sí el esfuerzo físico y la mala noche estaba pasando factura. A las 6 de la mañana ya habían transcurrido 15 horas y Jonathan seguía en movimiento. 9.55 minutos. El cuerpo se le estaba poniendo pesado y los ojos se le cerraban. Sin embargo, seguía su camino. 11.40 minutos. Su esposa comienza a aparecer más en escena, pues sentía que Jonathan la necesitaba ahora más que nunca. Cerca de las 12 horas del viernes 13 de agosto, la mirada de Jonathan estaba perdida, pues el cansancio era más notable y poco a poco su cuerpo iba perdiendo su vitalidad. Su salud se iba quebrando. 13 horas 14 minutos. Seguía su marcha, pero sentía que ya no daba más y, cuando menos lo pensaba, un gran batallón se le sumó. Y ahora el panorama cambió, porque ya no estaba solo. Cada vez que pensaba en detener su marcha, el equipo estaba ahí para brindarle su aliento. Y es así que siendo las 15 horas de un viernes 13 de agosto del año 2021, Jonathan Aucacama se proclama como el primer ecuatoriano en cumplir el reto de 24 horas en pie y alcanzar 224 kilómetros en 24 horas. Y te preguntarás, ¿cómo lo sé? Pues yo estuve ahí, caminando, corriendo, en bicicleta, ese día en el Carmen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!